Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con catorce en la mañana, una mañana muy bonita la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Seguimos, más bonito hace la compañía de ustedes, queridos oyentes, queridos internautas. Justamente en los últimos cuarenta y cinco minutos, cuarenta y seis minutos en nuestro espacio de noticias, abordemos el tema del femicidio de María Belén Bernal. Presidente Lazo, lo comentamos en la primera parte de este espacio, ha anunciado la demolición de una estructura física, con todo lo que eso implica. Creo que han sido más críticas que salutaciones a este anuncio presidencial, por un lado. Pero por otro lado, vamos a lo de fondo, que es el femicidio propiamente dicho. Y la discusión que se ha armado en los últimos días, en las últimas horas, respecto de cuál es la responsabilidad que tiene el Estado frente a este crimen. La asesora jurídica de INRED, que es la Fundación de Asesoría en Derechos Humanos, Rosa Bolaños, está con nosotros acá. Visita nuestra mesa de trabajo, les saludamos a la representante de INRED. ¿Cómo le va? Bienvenida, Rosa. Buenos días, ¿cómo será? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, empezar con la pregunta, ¿no? Que tú mencionas, es decir, cuál sería la responsabilidad del Estado. Hay o no una responsabilidad directa del Estado. Y esto se puede o no catalogar como un crimen de Estado, porque me parece que hay una suerte de consenso en el país de que sí, existe una responsabilidad del Estado, pero sí hay una discusión en cambio sobre si es o no un crimen de Estado. Ok. Empezando por una primera arista de esta pregunta, hay que recordarnos que en realidad se cataloga como responsabilidad estatal y luego una responsabilidad individual, ya sea por un proceso civil, un proceso penal, incluso un proceso administrativo. Entonces, en ese sentido, también destacar el concepto de lo que incluye un crimen de Estado. Recordemos que dentro de las infracciones existen niveles de afectación, niveles, digamos que en el derecho penal son como que niveles una infracción, un delito y un crimen, ¿no? Entonces, allí va la cuestión de esta cuestión de dogmática, es decir, cómo se diferenciaría. Y los crímenes generalmente eran utilizados en la parte internacional, es decir, un genocidio, toda la cuestión de lesa humanidad. Entonces, allí va la parte. Ahora, en cuanto a la responsabilidad estatal y la responsabilidad individual, hay que tener en cuenta que estas dos responsabilidades coexisten y coexisten en qué sentido. La responsabilidad estatal en cuanto a cuál es el rol de la fuerza pública en el Estado en cuanto a una institución que protege y tiene un límite de protección de derechos humanos y luego una responsabilidad individual penal, en el caso del policía Germán Cáceres, ¿no? Es decir, cuál sería su debido proceso, cuáles serían los cargos que se le imputan y al final una sentencia y un cumplimiento de pena de forma posterior, ¿no? Entonces, allí está. Es decir, qué obligaciones o qué, digamos, cómo la norma o la política pública ha influido en la construcción de la fuerza pública o en la construcción de cuestiones de seguridad y luego la parte en cómo el proceso penal, en cambio, determinaría una responsabilidad y una verdad procesal de lo que sucedió con la abogada María Belén, ¿no? Entonces, eso, eso hay que diferenciar en una primera instancia. Tomando como, tomando en cuenta esta primera aproximación, el, este caso puntual de María Belén Bernal, este femicidio, ¿reúne las condiciones para ser calificado como un crimen de Estado? Esa es la pregunta puntual. No, no nos reúne las condiciones para ser un crimen de Estado. Justo recordemos un poco lo que en derecho internacional también está dentro del Estatuto de Roma, otros instrumentos internacionales que también definen cómo están los delitos en cuestión de derecho penal internacional y no se incluye como un crimen de Estado justamente porque no se ven estos elementos de aquiescencia o tolerancia del Estado o a su vez que ha sido de forma sistemática. Entonces, esa es la, la forma en que también se debe desmitificar estas dos, estas dos polarizaciones que suceden en un proceso penal, que es lo que generalmente sucede, un proceso penal que sucede contra grupos poblacionales con derechos específicos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en esta cuestión de que cuando se mediatiza o cuando se politiza un proceso, entonces llegar a tener un punto de, una nomenclatura como crimen de Estado, eso no, no podría pasar. Es decir, se tiene que tener esta cuestión bastante clara de qué implica una responsabilidad individual y qué implica una responsabilidad estatal en cuanto a normativa y política pública. ¿Esta es una responsabilidad individual? En la parte del proceso penal, por supuesto. ¿La del crimen propiamente dicho, el trevicidio propiamente dicho? Exactamente. Toda la investigación y la formulación de cargos hacia el policía Cáceres sería una responsabilidad individual dentro de todas las garantías del proceso penal, dentro de todas las etapas del proceso penal y, por supuesto, luego rever, sí, la responsabilidad estatal en cuanto a materia de seguridad, fuerza pública y formación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por ejemplo, en ese contexto, el presidente Lazo ha dicho ayer, una vez que concluya todo esto, vamos a demoler el edificio que le denomina ahí a la interna de la escuela de policía como el castillo de Grayskull. Esto, digamos, es un elemento que termina siendo simbólico, pero al menos yo he expresado a la audiencia en el curso de este día mi posición personal. A mí me parece que la calentura no está en las sábanas, que eso no soluciona el problema de fondo y el problema de fondo es lo que está pasando con las violencias contra las mujeres, por un lado, pero por otra parte, esto que se ha conocido en los últimos días a propósito del femicidio de María Belén Bernal, primero desapareció y luego el femicidio, que son unos excesos a la interna de la Policía Nacional que está enfrentando una crisis muy compleja, inclusive de creibilidad ante la opinión pública. Rosa, ¿cuál es su opinión? Bueno, la primera parte de todo este antecedente, de todo este debate de la violencia contra las mujeres, hay que recordar un poco también la estructuración de cómo ha sido la carga de inversión, y ahí también se ve un mensaje bastante simbólico, ¿no? Es decir, la carga de inversión a la fuerza pública hasta el año 2019, que se reportó incluso como fundación ante los tres proyectos de ley de uso progresivo y racional de la fuerza, recordemos que fue aproximadamente unos 20 millones de dólares. Ahora, en cuanto a tratamiento de violencia contra la mujer, tanto en la judicatura como en el Ejecutivo, se ve un total de, entre la judicatura, al menos 6 millones de dólares para lo que es justicia y cuestión de procesos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, y luego en la parte del Ejecutivo, una cuestión de inversión de 10 millones de dólares. Entonces vemos simbólicamente y materialmente la prioridad del Estado, es decir, securitizar, securitizar en el nombre de qué, securitizar en el nombre de tolerancia cero contra el crimen organizado, tolerancia cero contra el narcotráfico, tolerancia cero contra la crisis penitenciaria, y luego viene la parte de esta otra cuestión material que es la inversión, es decir, y la parte de violencia intrafamiliar, la parte de protección a niños, niños y adolescentes, la parte de protección a mujeres, esto tiene una prioridad, digamos, menor para el Estado, sería el cuestionamiento, y luego ya apuntar a la parte de esta cuestión de demoler un edificio. Recordemos que esto inicia como una desaparición, y justamente la ley orgánica de personas desaparecidas o extraviadas es lo que todavía no se llega a apuntar tampoco en el Estado, y tampoco en los órganos investigativos, como la fiscalía y quienes son sus órganos auxiliares. Entonces recordemos esta gran problemática. Parte de todos estos 11 días que pasaron de la desaparición de la abogada Bernal, se vio totalmente la problemática gigante que se arrastra desde desaparecidos. Es una cuestión de falta de debida diligencia investigativa, una carga de estereotipos, por sobre todo, recordemos también una cifra, el 51% de personas desaparecidas reportadas son mujeres. Entonces en ese sentido vemos también cómo esta carga de estereotipos afecta a la investigación. Entonces allí tener un mensaje final de tener una cuestión simbólica de derrocar un edificio donde sucedió el hecho no es lo adecuado, porque recordemos la génesis del caso. Entonces lo adecuado está rever dónde están, cómo se cumplen estos principios, rever cómo está una política de seguridad y por supuesto una política criminal con los ejes de género, con los ejes de protección de derechos humanos y por sobre todo con los ejes de cumplimiento de obligaciones internacionales. Y por último, también tener una cuestión incluso de que esta estructura no es solo una cuestión simbólica que sucede en una escuela en particular, también está una cuestión de rever a la fuerza pública totalmente, es decir, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como fundación también se maneja otro caso dentro de la fuerza pública, es el caso de la subteniente María José Murillo, quien falleció en un ejercicio en el coca, ¿no? Entonces también detrás de todo ese trasfondo del caso se ve el mismo patrón que sucedió con la abogada María Belén. ¿Pero cuál es el contexto de ese fallecimiento que usted está citando? Este justamente, este contexto viene a ser una cuestión de negligencia y una omisión al deber objetivo de cuidado, que se conoce en una cuestión de términos más jurídicos, una cuestión de técnica de quiénes están a cargo de la titularidad de protección de la vida, de la integridad de las personas que están allí. Entonces rever este trasfondo de cómo se están formando la fuerza pública, es decir, una cuestión de esta, digamos, retrógrada cuestión de la doctrina de seguridad nacional, es decir, una formación dentro de una institución castrense que incluso llega a deshumanizar a quienes están allí. Entonces veamos cómo también la fuerza pública tiene en sus filas, no es una cuestión de malos elementos ni de casos aislados, sino es una cuestión bastante estructural, y no estructural en un sentido material donde se encuentran las escuelas militares o las escuelas policiales, sino una cuestión estructural de cuál es el tipo de formación. Y el tipo de formación, este patrón, este tipo de formación, ha sido justamente la securitización y la deshumanización de quienes están allí, y por sobre todo de las mujeres quienes están dentro de la fuerza pública, ¿no? A propósito de esto, ustedes como INRED, ¿creen que el caso de María Vilén Bernal logrará dar un giro en cuanto a la generación de una verdadera política orientada a la erradicación de la violencia contra las mujeres, a una verdadera transformación institucional, a una reinvención en cuanto a la formación de la fuerza pública a la que hacía referencia? Lamentablemente, los casos que se mediatizan o que politizan llevan a soluciones parches, ¿no? Recordemos lo que pasó con la formación del delito de femicil. Esto fue justamente a causa de un caso que igual se mediatizó, que fue el caso de la fallecida Carina del Pozo, que llevó a toda una cuestión igual de alarma social, una cuestión de reclamo totalmente de toda la sociedad, y allí se creó un tipo penal, que ahora lo conocemos como femicil. Ahora también recordemos, ahora en el caso de María Vilén Bernal, igual, existe una cuestión de mediatización, incluso existe una cuestión de presión de las esferas políticas de poder proveer de una manera bastante negativa, y ahora las soluciones parches las vemos. Y una de estas soluciones parches es tener un discurso bastante populista, un discurso bastante, digamos, cuestionable también, y sobre todo desatinado, de irse contra, digamos, directores de escuela, ministros, e incluso pedir la renuncia de otras personas. Esa no es la solución. La solución, como le digo, viene de reconocer el problema estructural, reconocer los antecedentes de este problema estructural, y en realidad empezar a tener cooperación con quienes han trabajado en todo este tiempo. Es decir, la gran dificultad del Estado ahora, lo que se evidencia es una cuestión de que es una institución bastante hermética. Es decir, la construcción de política pública, de normativa, solo se cierra a las instituciones del Estado. Ahora nos preguntamos desde las organizaciones de sociedad civil, ¿dónde está la cooperación en las organizaciones de sociedad civil? ¿Dónde está la cooperación con otros, digamos, otros organismos también de derechos humanos, otros organismos también en el ámbito internacional? Eso no sucede. Y si sucede, recordemos un poco el anterior espacio que tuvo aquí el canciller, es decir, las esferas típicas, ¿no? Es decir, cuestiones de modelos de lo que sucede en Estados Unidos, cuestiones de modelos de lo que sucede en Europa, pero en realidad no es algo apegado a nuestra realidad. Es decir, una política criminal que tiene un antecedente de securitizar y por sobre todo deshumanizar a la fuerza pública, va a detonar en lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, incrementación de violencia, toda la cuestión de la crisis penitenciaria, e incluso una cuestión de una política o de una cuestión de una voluntad de que se prioriza en realidad el gobierno. Entonces, es lo que estamos viendo simbólicamente. Es decir, la seguridad prima sobre la protección de derechos fundamentales, es lo que hay que cuestionar al Estado con lo que está sucediendo, ¿no? En el proceso de formación, digamos, de admisión, formación, capacitación de quienes luego se convertirán en agentes del orden, a partir de estos episodios se ha hablado, por ejemplo, de temas como la prueba del polígrafo. Y, por ejemplo, acá una de nuestras oyentes dice que vuelva la prueba del polígrafo. Un colega también, César Armando Bermeo, temprano en la mañana me decía que se suprimió o se eliminó la prueba del polígrafo para los miembros de la Policía Nacional, los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional. ¿Usted cree que ese es un elemento que se debe retomar o no es un elemento fundamental en el proceso de formación? Vamos por esto, no es un proceso totalmente fundamental. Justo estas soluciones son las que el gobierno intenta tener esta legitimidad de lo que se está haciendo. Como mencioné, es decir, se tiene que tener una colaboración bastante multidisciplinaria. Y esta multidisciplinaridad se puede encontrar en otros sectores que no estén dentro del gobierno. Entonces, muchas de las universidades, muchos sectores de la academia, muchos sectores de las organizaciones de la sociedad civil tienen, digamos, una proyección de lo que puede pasar, una proyección de lo que se puede estructurar dentro de la formación de las fuerzas públicas, pero reiteramos el problema como sociedad civil. Esto no sucede. El gobierno actuó de una manera bastante hermética en donde esta colaboración no existe. Pero entonces, aquí se podría aplicar el famoso término de que la calentura no está en las sábanas. Podría ser, porque es una cuestión de incluso, y más que todo, salir de este eufemismo. Es decir, el Estado debe tener una preocupación y una prioridad, no solo en una cuestión que sea mediatizada, no solo en una parte que sea vilarizada, sino en realidad rever lo que sucede en gobiernos anteriores. Y aquí recordar un poco también, es decir, quienes asesoran, no solo el Ejecutivo, sino quienes están dentro de la formación de la normativa y de política pública, no solo deben tener una cuestión de cuestionar al anterior gobierno o cuestionar al anterior régimen, sino admitir errores de decir, esto es algo que no previmos, esto es algo que no se ha solucionado con este gobierno, ¿cómo se puede empezar a solucionar? ¿Usted tiene expectativas en que a partir de todo esto que ha ocurrido en las últimas dos semanas se puede generar un cambio real? ¿Usted tiene esa expectativa o cree que otra vez las cosas van a ser totalmente epidérmicas y no se abordan los temas de fondo en este proceso de formación de los miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública? ¿Tenemos un antecedente como ejemplo? Y este antecedente justamente es el tema carcelario, es decir, hubo toda una cuestión igual de cómo los medios arbolaron el tema carcelario y también cómo la parte política abordó el tema carcelario. Ahora vemos que el tema carcelario, de nuevo salió a la política pública 2022-2025 y todavía no se implementa una cuestión de adecuada gestión penitenciaria. Veamos lo mismo en situación de vulneración o protección de derechos a mujeres y niñas y niños y adolescentes. De igual manera, tuvimos toda la palestra, digamos, de decisión judicial cuando tuvimos la campaña de la ley de interrupción de embarazo voluntario, ¿no es cierto? Entonces ahí también se empezó por esta agenda de protección a derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Lo que ha sucedido es que justamente cuando se deja esta cuestión de preocuparse o cuando se deja esta cuestión de que ya no es necesario para quienes nos debemos, cuando la sociedad reclama este tipo de cosas, es donde en realidad se deja, digamos, de pensar más allá o de pensar en las medidas normativas o de política pública que se puedan tener. Entonces en ese sentido, por eso reitero que es una cuestión de rever, de examinar cómo las esferas de poder que en realidad están en estos espacios de decisión pueden empezar a tener una vía de que esto en realidad sea un punto de partida para una política pública integral y no solo tener estas soluciones parches que tenemos al inicio, ¿no? Correcto. Rosa, gracias por el tiempo, por sus aportes para el debate. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Rosa Bolaños, asesora jurídica de INRED, la Fundación de Asesoría en Derechos Humanos con sus aportes para el debate público en torno a este tema. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.